La Copa Femmeval es un torneo rápido, relámpago, que se hace con todas las categorías de Femmeval. La Patria se enfrenta al Sagrado Corazón y bueno, es el primer partido oficial de las mujeres. Un orgullo para esta ciudad que dos equipos de handball varelense se junten para demostrar que Florencio Varela tiene mucho handball. El apoyo que le está poniendo el intendente a todas las competencias, el otro día fue a La Plata, con las maratones, que fue récord Florencio Varela en inscriptos, así que en todas las competiciones él se toma su tiempo y acompaña a los deportistas varelenses y la verdad que para nosotros es un gusto y un orgullo que el intendente esté al tanto de todas las actividades que llevamos a cabo.